nueva polémica diplomática por nombramiento en la embajada del vaticán de una maestra de preescolar amiga personal del narco presidente así lo expresó la senadora leslie carly en sus redes sociales a propósito del nombramiento de juliel andrea hinojosa maestro mediante un trino en equis las funcionarias pública leslie carly manifestó que una ciudadana colombiana con nacionalidad italiana oriunda de vallegumpar cesar con experiencia en licenciatura en español inglés y sin ninguna experiencia en cargos diplomáticos será diplomática en la ciudad del vaticán se trata de juliet andrea hinojosa maestra egresada de la universidad popular del cesar recibiendo el título de licenciada en español inglés lengua y literatura española con énfasis en enseñanza en español como lengua extranjera en la universidad internacional de valencia de españa según su perfil en la red social ni querido su experiencia laboral está relacionada con su carrera habiendo sido docente de preescolar en las áreas de inglés y español por más de 10 años en la capital del cesar su más reciente experiencia aparece como docente de español nativo en el liceo salvedimi ducas de acosta en florencia toscana italia cargo que según la plataforma laboral viene ejerciendo actualmente desde hace seis años la confirmación se emite en un documento oficial del ministerio de relaciones mediante el decreto número 08 31 del 4 de julio de 2024 por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de carrera diplomática y consular y el ministerio de relaciones exteriores la designación fue hecha por el presidente gustavo petro en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales desafíos y polémicas en la diplomacia colombiana en el transcurso de 2023 los gastos de personal en la cancillería de colombia han alcanzado cifras sin precedentes superando los 543 mil 591 mil millones de pesos estas cifras reveladas recientemente han puesto de relieve en la gestión administrativa del gobierno en cuanto a su política exterior y las decisiones clave en materia de designaciones diplomáticas uno de los puntos más controvertidos ha sido la inclusión de un 6 mil 650 millones destinado a la apertura de 10 nuevas embajadas en el exterior para el próximo año un movimiento que busca fortalecer la presencia colombiana globalmente actualmente el país cuenta con 63 embajadas 110 conservados y otras dos representaciones formando una resistencia para cuestionada en términos de eficiencia y calidad de gestión la administración del presidente petro llegó al poder con la promesa de renovar y dignificar el servicio exterior colombiano sin embargo se han suscitado críticas acerca de la priorización de cuotas políticas sobre los méritos y las formaciones en la carrera diplomática y consular este enfoque ha generado malestar entre los funcionarios de carrera destacando que las decisiones de nombramiento no siempre han seguido los procedimientos adecuados y han valorado la preparación académica y profesional de los candidatos en 2023 se hizo pública la existencia de 51 demandas legales en contra de la cancillería por designaciones consideradas irregulares maria angélica garcía presidente de la unión de funcionarios de carrera diplomática uniriclo ha denunciado en varias ocasiones una presunta falta de transparencia en los nombramientos y la indiferencia demostrada por las autoridades frente a estas preocupaciones uno de los casos más emblemáticos fue el del nombramiento de moces ninco darza como embajador de colombia en méxico el cual fue anulado por el tribunal administrativo de cundinamarca debido a errores de procedimiento este episodio subraya las críticas sobre la idoneidad de algunos designados ya que ninco darza no contaba con ticino universitario relevante para el cargo y su experiencia previa incluía principalmente labores como community manager resaltando la falta de criterios claros en la selección de representantes diplomáticos el debate sobre la gestión de la cancillería colombiana ha puesto en entredicho la efectividad de las políticas de personal y la transparencia en un proceso de designación mientras el país continúa expandiendo su red diplomática persisten las interrogantes sobre la calidad y legitimidad de quienes representan sus intereses en el exterior